911, ¿qué me son de D? Desmontamos el agua al cuello Criterio firme pa' to' el que quiera subestimarme A to' el que ronque la raya pues toca pasarme Estoy en la mía, en pista dura, tengo que pararme Yo vengo del caso, es mafoba Vengo del caso donde se ve droga y pistola a diario El más chamaco de los bloques es el más sicario Los que se hurlan en el punto ya se han visto varios Aquí hay criterio que se tire en todos los contrarios Yo vengo del caso donde se ve droga y pistola a diario Los que se doblan en el punto ya yo he visto varios El más chamaco de los bloques es el más sicario Aquí hay criterio que se tire en todos los contrarios En el barrio nos criamos y nos adaptamos a la matanza La copa está en cintura, esa es la única esperanza Muerte para lo raro y le dejamos un chispero Buscamos la manera de salir del agujero Pariseo, no queremos los reales, van conmigo Virense pa' que vean que los mando pa' la misma Maleanteando a los catorce, la mente se me dañó Respeto al que respete y plomo pa' el que respetó Me la paso en el punto con los locos activados No vayas a cometerla, te dejamos mal tirados Yo estoy haciendo la transa, mami, quiero verte bien Andar en camiones en el torcillo los de 100 El monkey con los buzos, a los contrarios los tachamos Cuando usted no juega loco, que mis brotes los matamos Ven, 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 le formamos yeschere Fuimos sacando metal y ellos se fueron a correr ¿Dónde están los que gaguean? ¿Quién los vamos a sorprender? Suena el placa, placa, puerta a tiro, les llene Ya no estoy creyendo en nadie, por eso lo rafagueé Salgo a pista con mis locos y ustedes sienten el sofoco Suena el placa, placa, puerta a tiro, les llene Ya no estoy creyendo en nadie, por eso lo rafagueé Salgo a pista con mis locos y ustedes sienten el sofoco Activo con la ganga a los que están bola del coco Yo vengo del caso donde se ve droga y pistola a diario Los que se doblan en el punto ya se han visto varios El más chamaco de los bloques es el más sicario Aquí hay criterios que se tiren todos los contrarios Yo vengo del caso donde se ve droga y pistola a diario El más chamaco de los bloques es el más sicario Los que se doblan en el punto ya se han visto varios Aquí hay criterios que se tiren todos los contrarios Cuando yo me muera no quiero que echen flores en el ataúl Porque de pronto puede que me ensucie el plantel Locas con implantes, nos pusimos alante Ahora si sobran la crisis y los dracos y granadas Pa' los comediantes, vamos a ver quién la pone Los cuchos están en todas las reuniones Serna pasa el draco que vamos pa' las misiones Los buzos gasta el plan el equipo que aquí la ponen No nos ronquen que no llegan al nivel Normalmente yo estoy bregando buscando los cien Quieren guerra pues guerra van a tener Cuando llegue todas las R con dracos flu que hace papel Si se tira es mejor que ellos no fallen Ando con todos mis locos, con todas mis hijas normales Si hay granadas, también sobran los metales Ey, buscándome el money, buscándome unión más pa' que esta gente dolía Porque me fui, porque ya la cogí Ahora todos están pendientes a mí Dile Timor que ya les cambiamos el chip Ustedes no son Gunter, planes pindejos, mejor salte de aquí Vale antes de los trece le montamos el agua al cuello Las pistolas no nos fallan, no fue quien busco el sello Con los peines fuleteados, no me importa quien sean ellos Porque después que yo monte el sienta el gear directo al cuello Ya no están menospreciando porque viene el peine full Joseando yo por lo mío, no la estoy coyendo cool El sistema a gastar planes, ojo resiste más bull Glopeta siempre chipeta, cargado con to'a las tools Quieren guerra, pues empajen pa' acá que tengo mi cañón Que estoy listo, los espero acá con todos los patrones El criterio es uno solo, la pista es pa' los baron Ando con la J, Cerny, con todito el escuadrón Enganchado a la glopeta, ahora me les engancho una UCI Plomo pa' lo raro, de una de paseo con el Lucy Empacando el creepy, también todas las tulas de Tusi Si no la pego, de una cojo la calle y dejo la music Ey, que se viren to' lo que falta Son puras ranas, es de lejos, yo nomás los veo que saltan Siempre es real y con lo que hasta Pónganse a bruto pa' que vean que mis crazy los quebran Gastar planes, gastar planes con los buzos Más rayos que el carromaco intentándole a juego chuzo Mis gangas se las presento atentamente, son los buzos Pa' mí no existen barreras, todas las rayas se las cruzo Yo vengo del caso, donde se ve droga y pistola a diario El más chamaco de los bloques es el más sicario Los que se hablan en el punto ya se han visto varios Aquí hay criterios que se tiren todos los contrarios Yo vengo del caso, donde se ve droga y pistola a diario Los que se doblan en el punto ya yo he visto varios El más chamaco de los bloques es el más sicario Aquí hay criterios que se tiren todos los contrarios Y todos los puños de la R, ya saben quiénes son Dímelo Typhus Ah, soy Cooper de este lado Ey, la R es una sola Hasta William Moe Christy Y nos esquimos este lado Y de la jueza, no se representan, oíste Yeah, y mada por quien es, nigga Y le dieron GAMES ON A B GAMES ON A B GAMES ON A B